Lo siento que no hablo vuestro idioma, de verdad es serio un placer poder comunicarme con vosotros en portugués, pero solo hablo español, italiano, inglés y el portugués muy poquito. Voy a hablar muy despacio para que me podáis entender y por favor comunicarse conmigo por medio de e-mail o más tarde cuando nos veamos con cualquier pregunta que tengáis sobre el derecho inglés. Yo soy española, abogada española, pero me colegié como abogada inglesa hace 14 años y estoy trabajando en Londres en un despacho dedicado solo al derecho de familia internacional. El derecho de familia internacional es cada vez más una realidad a la que no podemos dar la espalda. Un cliente brasileño se puede ir a Londres a hacer un máster y presentar una demanda de divorcio en Londres. Un niño brasileño se puede ir a estudiar a Londres a hacer un curso de verano e Inglaterra lo puede considerar que es presidente allí y puede dictar órdenes judiciales sobre ese menú. El derecho internacional de familia es una necesidad que tenemos que, como abogados, conocer. Es muy difícil conocer todas las jurisdicciones del mundo, pero hay asociaciones como las que ha mencionado nuestro amigo Paulo que nos facilitan esos contactos. Y tenéis el honor de tener a Paulo entre vosotros, a Casio y a Adriana, que son compañeros que conocemos de distintas asociaciones y son conocedores de distintas jurisdicciones en todo el mundo. Inglaterra y Gales. Tenemos acuerdos pronunciables que no son ejecutables, solo son vinculantes y tenemos muchos acuerdos post-munciales. Sobre todo se considera que el acuerdo post-muncial tiene más valor porque la presión de firmarlo antes de la boda desaparece. Es muy interesante hacer el acuerdo post-muncial porque se incluyen los regalos que se han hecho en la boda. El reloj, el cuadro, la casa... Entonces los acuerdos post-munciales en Inglaterra están con mucho más valor y son mucho más comunes que los acuerdos pre-munciales. Para que sean vinculantes, los dos tienen que tener asesoramiento jurídico independiente. Tienen que firmarlo al menos 21 días antes de la boda. Y tienen que... lo más importante es que tienen que demostrar que no tienen ninguna presión por parte de sus padres. Entonces, autonomía de la libertad hay. En Inglaterra uno puede donar y puede dejar su patrimonio a quien quiera. Puede dejarlo a una asociación benéfica que se dedica a los animales. Por lo tanto, el juez inglés, el legislador inglés, permite a las partes, a los adultos, pactar y llegar a un acuerdo sobre lo que quieren hacer sobre su patrimonio después de la muerte. Bueno, quiero resaltar con vosotros que Inglaterra permite la revisión de un divorcio en el extranjero. Una señora inglesa que vive aquí 20 años, casada con un brasileño, se divorcia, se divorcian aquí en Brasil, ella vuelve a Inglaterra, el juez inglés puede revisar el divorcio brasileño. Es muy importante que vosotros, en el acta de divorcio o en el acuerdo al que lleguéis, que ella renuncie o que él renuncie al británico a poder pedir la revisión de ese divorcio en Inglaterra. Hay muchos casos de revisiones de divorcios extranjeros en Inglaterra. El juez inglés se cree con poder revisar lo que ha dictado su compañero. El abogado inglés es un oficial de la Corte. La comunicación entre abogados es pública. Vosotros me mandáis un e-mail, Carolina, que el cliente se ha llevado a la niña de vacaciones a Londres y no quiere volver, que le aconsejo. Esa comunicación entre vosotros, yo como oficial de la Corte, tengo la obligación de presentarla a un juez inglés si me la pide. Es muy importante saber, cuando estáis tratando un tema internacional, conocer estos detalles de esa jurisdicción. La notificación, un juez inglés con que la notifique es por e-mail, se considera notificado. No es un sistema formalista, donde hay un agente judicial. Aquí me llega una demanda de divorcio del compañero de Brasil. Si mi cliente ha presentado la demanda de divorcio en Brasil, yo mi cliente se tiene que dar por notificado en Inglaterra. Solo con el e-mail al abogado inglés. En fin, son muchísimas las diferencias que tenemos. Y podría hablar muchísimo sobre este tema, pero la dificultad del idioma creo que no lo impide. De todas formas, como he dicho, estaré por aquí, para cualquier persona que tenga interés en hablar sobre el tema de acuerdos pregociales, postgociales o cualquier otro tema de familia en Inglaterra y Cález, os invito a todos a que vengáis a López. Podemos ir a la High Court, donde veremos a los barris, que ponen las pelucas. Si venís a López, por favor, no dudarlo. Mandadme un e-mail. Y yo encantada de que hagamos un home tour por el López legal. Es un placer estar aquí. Admiro vuestra organización. Es increíble ver a 250 personas que han dejado su familia, su trabajo, por estar aquí, por formarse en Derecho de Familia, por formarse en Derecho de Familia Internacional, sabiendo lo difícil y lo técnico que es. Y os espero en López. No vamos a tener el mismo tiempo que tenemos aquí en Curcios, pero a excluir un poco más, pero también se lo pasa a uno muy bien. Y antes de dejaros, quiero dar las gracias en especial al organizador del Congreso, Luis Claudio Guimaraes, a Rodrigo Tercuña Pereira, que ya nos hemos visto en un par de ocasiones, y sobre todo a mis amigos Casio Adriana y Joao Aguirre, de Sao Paulo, y a mi muy buen amigo y generoso con su conocimiento, Paulo Nisda Silva. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.